Hola a todos, muy buenas tardes, espero que la pasen muy bien. Hoy les voy a exponer acerca de Sebastián Agreda. Bueno, empezamos. Sebastián Agreda fue un militar y político boliviano. Fue el séptimo presidente de Bolivia de junio de 1841 hasta julio del mismo año. La verdad fue un periodo muy corto que fue su presidencia, pero esto fue por una importante razón, que veremos más adelante. Ok, Sebastián Agreda nació en 1795 en Villa Imperial de Potosí y falleció el 18 de diciembre de 1875 a la edad de 80 años en La Paz. Ok, la biografía de Sebastián Agreda. Desde muy joven, Sebastián Agreda se enlistó en el ejército del general José de Santa Cruz. Participó en las batallas de Chacabuco y Maipo. Más tarde, en la división, el general Guillermo Miller peleó en las batallas de Junmin en Ayacucho bajo el mando de Antonio José de Sucre y en 1826 fue designado por Sucre como segundo jefe del colegio militar hasta 1828. Además, combatió en las principales batallas de las campañas del mariscal Andrés de Santa Cruz en el Perú. Fue el ministro de guerra del mariscal de Santa Cruz. Más adelante, luchó en la batalla de Montenegro. Por sus méritos que tuvo en esta batalla, fue designado como ministro pleripotenciario en Lima. La historia de Sebastián Agreda Ok, se unió a las tropas de Simón Bolívar desde los primeros exteriores del movimiento de emancipación de América peleando con él en la batalla de Junmin el 6 de agosto de 1824 y en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre del mismo año. Tras ello, Sebastián Agreda se convirtió en uno de los apoyadores más firmes del que fue presidente efecto de la república el mariscal Andrés de Santa Cruz. Después de los gobiernos provisionales y la definitiva implantación de Santa Cruz como presidente boliviano Agreda fue ascendido al rango de teniente coronel y pasó a tener mando efectivo en la campaña del Perú en 1834. El 1841 en junio, Velasco fue apartado del poder por las victorias de Gamarra y Valdivian por lo que Agreda y el antiguo vicepresidente Mariano Enrique Calvo Cuellar encabezaron un breve gobierno afín a Santa Cruz entre julio y septiembre del mismo año. Pero la victoria de Valdivian en la batalla de Ingabi el 18 de noviembre de 1841 acabó con estos intentos favorables a Santa Cruz. El nuevo presidente Valdivian trató de mantener a su lado a Agreda nombrándole general de división en 1850. Ok, ahora vamos a hablar de cómo consiguió la presidencia. Bueno, ¿recuerdan que al principio les dije que esto hablaría más adelante? Bueno, tras la batalla de Yungay intentó por todos los medios retornar a Andrés de Santa Cruz al poder, a su cargo principal. A tal punto que promovió un golpe de estado con el presidente de aquel momento que era José Miguel de Velasco. A pesar de eso, tomó el poder en 1841, pero solo estuvo en el cargo 29 días atrincherándose en Cochamba. Fue un periodo de gobernación muy corto, pero es impresionante lo que hizo por la lealtad que tenía. Ok, ahora toca hablar de Mariano Enrique Calvo. Aquí en esta presentación que hice estará la información más resumida, pero yo les explicaré con más detalle acerca de su historia, porque la verdad fue muy larga y no me daba tiempo a resumir todo. Bueno, ahora les hablaré sobre Mariano Enrique Calvo de la banda y Cuellar. Bueno, es su nombre completo. Fue un eminente abogado, jurisconsulto y político boliviano. Desarrolló las funciones de presidente del estado boliviano en los tiempos de conflictos. Luego se convirtió en el octavo presidente de Bolivia. Desde julio de 1841 hasta septiembre de 1841. Es considerado correctamente antes que José María Linares como el primer presidente civil de Bolivia. Nació el 18 de julio de 1782 en la ciudad de La Plata de la Nueva Toledo, lo que actualmente es Sucre. Bueno, murió el 29 de julio de 1842. Sus padres fueron Juan de Dios Calva de la banda y Antequera. Su madre fue Rosa María Cuellar Barrio Padrón y Albaza. Ya sé, ya sé, esos nombres cuesta memorizarlo. Su cónyuga o pareja, esposa por decirlo así, fue Mariana Dominga Salinas y Angles. Y su profesión o ocupación principal era abogado. Ok, biografía. Mariano Enrique Calvo fue vástago, por decirlo de esa forma, de una familia integrante de la alta nobleza chuquizaqueña. Provenía de una larga línea de oidores de la Real Audiencia de Charcas. Carlos III había declarado a su padre Juan de Dios Calvo de la banda y Antequera, un recto, leal y fiel ministro de la corona. Realizó sus estudios de derecho en la Universidad Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, donde se tituló abogado. También participó en la independencia y la creación de la república. Durante la guerra de la independencia, estuvo inicialmente al lado de la realista, pasando luego en las filas de los patriotas en 1818. Luego el gobierno realista fue elegido regidor del Cabildo de la Plata. Designación que fue observada por el presidente de la Real Audiencia de Charcas, José Pascua de Vivero y Salvatierra. Debido a que había ocurrido el mismo cargo en el Cabildo Revolucionario de 1813 y 1815, instaurada la república, se destacó como colaborador de Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Ok, su trayectoria fue muy larga. Ocupó los cargos del ministro del Inferior y Relaciones Exteriores. Fue vicepresidente de la República y presidente del Estado Boliviano en la época de la Confederación Perú-Boliviana. Fue el vicepresidente que ocupó más tiempo, casi dos años y medio, la presidencia interna del país en reemplazo del presidente. Al hallarse en Santa Cruz, territorio Perú, en proceso de formación primero y en la protección de la Confederación Perú-Boliviana, después presintió el Congreso de Tapacarí en el año de 1836, que provocó el gobierno de restauración en junio y asumió la presidencia de la República Boliviana el 9 de julio al 27 de septiembre de 1841. Invocó la legalidad del gobierno después de Santa Cruz, del que había formado parte. Poco o nada es lo que pudo hacer en tan poco tiempo y fue en la situación del gobierno tan precaria que fue derrocado por José Valdivian y fallece en Cochabamba el 29 de julio de 1842. Esto ha sido toda la información de Enrique Calvo Cuellar. Ok, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya servido. Nos vemos hasta el siguiente.